¿Qué tal amigos? Soy Marcelo Di Marco y esto es canal Taller de Corte y Corrección Tips de escritura para ayudarte a mejorar tus escritos Pero para mejorar algo sabemos que primero hay que tenerlo Así que déjenme, yo me voy a concentrar un instante Y bueno, me dijeron que esto de literatura era una cuestión de inspirados De gente que sabía lo que hacía ya de entrada, que nació para escribir Y bueno, vamos a ver si es cierto todo eso que dice la gente Me voy a poner a pensar y... ¡Oh! ¡Impresionante! Ya lo tengo en mis manos Victoria entre las sombras Y encima, oye, escrito por mí, Marcelo Di Marco ¡Guau! ¿Cómo fue esto? Las cosas salieron así de la nada, ¿no? No muchachos, ¿saben qué? Este libro tardó 14 años en escribirse y en publicarse Una larga, larga historia Las cosas no salen así como así de la nada Para poder tener un libro como este Que gracias a Dios anduvo muy bien en ventas Y ustedes lo pueden conseguir en cualquier librería del país En Argentina Y la gente que me está viendo en otros países Entrando en Libranda, porque está en versión e-book Esta novela, inventarla, llevársela a la editorial Mejorarla, procurar editarla del mejor modo posible Fue un proceso que duró 14 años 14 gozosos años, porque en realidad ahí está el secreto Procurar de alguna manera que nuestro trabajo sea algo que, hecho con amor Refracte, que ilumine Que irradie y que la gente también lo reciba También con ese mismo cariño con que uno lo escribió Ahora bien, ¿por qué dijimos esto de las cosas salen de la nada? Porque hay mucha gente que piensa que el artista es uno de esos seres privilegiados Es cierto, hay algo que es el talento con el que viene Pero bueno, Stephen King decía, ¿no? Talento tenemos todos, pero fíjense Decía King también, el talento es un cuchillo desafilado ¿Qué pasa? Bueno, yo si lo llevo a hacer esto mismo Con esta maravilla que tengo acá en esta mano El Train Master de Colestil Bueno, ya me tendría que ir a hacer ver la mano Porque ya ni siquiera la tendría, ¿no? O sea, el talento es esto Un cuchillo al cual todavía no se le ha sacado filo ¿Y cómo se le saca filo al cuchillo? ¿Cómo se le saca filo al talento? Decía Chateaubriand que el talento no es más que una larga paciencia Uno va con una idea, se le ocurre una historia De unos chicos que no tienen nada que hacer Están aburridos en la playa Y dice, bueno, ¿cómo poder hacer? Porque un poco el aburrido era uno, ¿no? Yo me sentía aburrido, bueno, vamos a ponernos a escribir algo ¿Cómo hacer para empezar a inventar la historia? Perfecto, uno inventa la historia Pero después, ¿qué pasa? ¿La historia puede llegar a funcionar solamente tal cual uno la inventó? ¿O hay que ponerle encima toda la tecnología Que nosotros en todos estos programas le venimos poniendo? Y más bien lo segundo que lo primero Decía Stephen King también Segunda vez en el programa que lo cito Que hablando de estos temas De la riqueza y la dimensión de una obra de arte Una obra literaria Él decía, si no fuese así Por ejemplo, esto que les voy a decir ahora Y procuran no bostezar demasiado Esta versión de Hansel y Gretel sería la literatura Y él escribe una versión trucha De Hansel y Gretel Que dice así Lo recuerdo prácticamente de memoria Hansel y Gretel eran dos niños muy buenos Con una madre agradable y un padre estupendo La agradable madre murió Y el padre se casó con una arpía La arpía quiso sacarse de en medio a los niños Para poder gastar más dinero en sí misma De manera que engatusó a su pusilánime y blando marido Para que se lo llevase al bosque y lo matara El padre, en lugar de proporcionarles una muerte rápida y misericordiosa Con la hoja de su cuchillo Decidió soltarlos en el bosque para que se molera de hambre Los chicos cerraron por ahí Hasta que descubrieron una casa costudida de caramelo Era propiedad de una bruja que practicaba el canibalismo La bruja los encerró y les dijo Que en cuanto estuviesen fuertes y gordos Se los comerían Pero los niños engañaron a la hechicera Y así fue que pudieron echarla dentro de una estufa Con lo cual después, bueno, se ve que encontraron un mapa Porque volvieron a su casa tranquilamente Y, bueno, ahí el padre ya se había desembarazado de la arpía Y los tres vivieron libres y felices para siempre Fin Y ya está Eso es Hansel Eretel Eso no, no es Hansel Eretel En todo caso será el argumento de Hansel Eretel Que es muy distinto ¿Cómo empiezan las cosas? Y bueno, uno tiene una idea La va desarrollando, la va inventando Pero las cosas no quedan así No es tan sencillo Hay que agregarle toda una serie de elementos tecnológicos ¿Por qué? Porque en la creación literaria hay dos etapas a grosso modo Miren, a raíz del éxito de Taser de corte y corrección Que salió en el año 97 por Sudamericana Y al momento prácticamente apareció en la lista de bestsellers del diario Página 12 Me encarga Sudamericana hacer el verso Un libro, lo mismo, pero dedicado para poetas Y después me encargan los que hoy día conocemos como Atreverse a Escribir y Atreverse a Corregir Fue Canela, Giliola Chequín La que me lo había propuesto en ese momento Era directora de la parte infantil juvenil de Sudamericana Y yo le dije a Canela que me gustaría mucho incluirla a mi esposa No mi Pensic Incluirla también en el proyecto ¿Por qué? Porque si es un libro Era como me decía Víctor Redondo La versión pediátrica de Taser de corte y corrección Si era un libro dedicado a los chicos Bueno, qué mejor que estar con mi compañera hermosa de toda la vida, Nomi Para que ella, siendo profesora de literatura Conoce la psicología de los futuros lectores del libro Y podemos adecuar ejercitación para eso Canela me dijo, bueno, estaba contentísima de incluirla a Nomi como coautora de mi libro Y no me equivoqué Porque Nomi tuvo una idea genial a la hora de definir una cuestión editorial Canela, cuando nos juntamos con ella en una segunda visita Nos dijo, miren, yo la verdad necesito dos libros Claro, nosotros teníamos en la cabeza uno solo Y bueno, vamos a ver qué se nos ocurre Estábamos en el taxi de vuelta a casa y Nomi dice Mira, ya está, acá tenemos los dos libros En uno vamos a plantear técnicas para lanzar la escritura Prácticas, ejercitaciones Y después un segundo libro en donde mostremos cómo corregir esas pruebas Esos ejercicios que habíamos propuesto en el primer libro Bueno, una genia total Cuando se lo contamos a Canela, compró la idea de inmediato Le encantó Y así fue como ya vamos por la cuarta edición de Atreverse a Escribir y Atreverse a Corregir Y en el mismo libro contamos que hay dos etapas en la tarea La primera es la etapa de inventar A esa etapa la llamamos la etapa volcánica La etapa de sacar el material afuera Contar, por ejemplo, el argumento de Hanselette Sacarlo adelante Y en la otra, la segunda etapa La llamamos la etapa quirúrgica Que es la que tiene más que ver con el corte Y le explicamos al lector Si uno quiere hacer las dos etapas al mismo tiempo Es un poco contraproducente En realidad yo no se lo recomiendo a nadie No podés estar escribiendo bien al mismo tiempo que estás inventando Cuando inventás, inventás Y después escribís bien Muchachos, a lo largo de estos programas vamos a ir contando Qué es esto de escribir bien Y las grandes diferencias que hay La distancia que hay entre un libro terminado Y su borrador Muchísimas gracias por su atención Por favor, suscríbanse Nico, ya sabés dónde ir Haceme la cauchada Urgentemente Que sin él yo no puedo estar Gracias Nicolás Acá tenemos Pulgar, 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 pulgar Por favor muchachos, coméntenlo Y suscríbanse Muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!